El programa de inducción a la vida universitaria se inicia el día de hoy con una asistencia masiva de los alumnos novatos de todas las carreras, inclusive de los alumnos del Instituto Tecnológico y eso nos tiene bastante contentos. Creo que es muy emocionante ver a los jóvenes que llegan con tantas ilusiones, con tantos sueños. Estamos muy contentos de recibir a los nuevos estudiantes novatos del 2018 al programa de inducción a la vida universitaria PIMBU. Bueno, el objetivo de este programa de inducción a la vida universitaria es facilitar la transición de la educación media a la educación superior. Participaron muchos estudiantes, eso es muy positivo desde la perspectiva de que los chicos atienden el llamado que hace la universidad para que comience sus primeros cursos, digamos, dependiendo de la carrera que ellos hayan elegido. Bien, porque nos sirvió a integrarnos más en la universidad. Profe igual, buena onda y todo, me gustó bastante y motivado. Me ha parecido súper bien, porque nos ha servido para conocer la U, los compañeros, y aparte que igual nos nivelan. Apoyando a los estudiantes en las habilidades relacionadas con el lenguaje y también algunas indicaciones respecto a la vida universitaria que están iniciando. Cómo entrar a un nuevo mundo. Súper bueno, porque hemos podido repasar y nivelarlo. Estamos acá trabajando para la nivelación, para los chicos en el área de la ciencia. Acá son mis estudiantes de pedagogía en educación física. Nuestra labor específicamente es apoyarlos en la asignatura de matemática para que ellos lleguen con algún conocimiento un poco más fresco cuando entren a su asignatura correspondiente. Bueno, a mí igual me ha parecido bueno, o sea, por el tema de poder conocer a la gente o algunos compañeros con los que vamos a tener clases más adelante. Súper bueno, los profesos súper simpáticos, aplicados.